¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Me estaba cansado porque vine muy fuerte, porque ahora voy a parar una hora para descansar. Entonces venía fuerte, pero bien. Ahora viene la noche y tal. Descansamos un mal, arrancamos ya de noche, para terminar el chico. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí el amigo, tiene crón, tiene una bolsa de, ¿cómo se llama? De glostomía. De glostomía. De glostomía. Entonces tiene un cuasso ni delgado, casi. De 50% delgado, sobre todo. Y el tío se va a hacer 24 horas, desde las 11 de la mañana que ha empezado, son las 4 y media, hasta las 11 de mañana. Se va a hacer 400 kilómetros. Más de 400 kilómetros. Y más, sale más. Y más de 9.000 de delivery. Mi objetivo era 8.848, pero creo que lo va a pasar. Venga, Víctor. Venga, Víctor. Venga, Víctor. Venga, Víctor. Yo soy de Real. Nosotros también tenemos un canal y nos conocimos por ahí. Estamos en Pontevedra y digo, bueno, estamos en Santiago. Y este vive en Pontevedra y digo, vamos a Pontevedra. Y nos comenzó la hazaña tuya. Estamos ahí. ¿Te puedo grabar o no? Ellos también me han dado visibilidad esto. Claro, ya me lo voy a sacar en mi canal. ¿Cuántas vueltas llevas entonces y cuánto te queda? Llevo la séptima hora. Me queda, mira, de 23. Pero yo creo que puedo incluso acabar antes de tiempo por el nivel que lleva acumulado. Llevo acumulado ahora. Ya tenemos 2.354. Yo para conseguir el EVE, el desafío del Insigning, tengo que conseguir 8.848, que esto tiene el EVE. Y esto es para dos enfermedades, ¿verdad? Tres. 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 y 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